Pero que dicen que ya muy pronto se acaba el mundo Ahí está la guaracha del diablo para mi amigo el ballena Para Mabel Pérez, para DJ Papi y para Nere Hoy no más, la bomba H No me asusten más, el diablo viene a la tierra a buscar mujeres No me asusten más, no me asusten más, se lleva todo lo bueno Dice saludos para la prima de Carmen Salinas que está diseñando un tamal con mole y un cafecito Va, ese es de parte de la... de una más del montón Ahí va, y una más Vena sabroso, ahí va Una más del montón El tema se llama... El fin del mundo originalmente Pero yo no sé a quién se le ocurrió ponerle la guaracha de... El diablo, ¿qué tiene que ver el diablo en eso? O sea, no manches, pero bueno, ahí va Venga lo bueno Que, 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 que Llama lo malo Oye Johnny ¿Tú crees en diablo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diablo no es triste! Diablo está suelto Diablo está suelto Diablo está suelto Cuidado con el diablo El diablo me lleva Pero la boca Vuelve con plazos mi canalito El ballena dice Fotos, mándale un saludo Ya no soy Boris, ahora ya soy fotos Dice, mándale un saludo a los pedofilios Y mataviejitas, el mazorcas Y el Kiko Hasta Mirada California Esto es de parte del AK47 Va, dice Nereides Manuela, Foris es mío Que le quede claro Es todo Defiendan lo suyo Nereida Dice Nereides, yo quiero un beso Va Dulcecita Ese salió también bueno Es que luego salen bien guancos Pero bueno, dice Bueno ya llegó mi guerrerita Ya tengo tu rola lista Solamente estaba esperando que entraras Este Oriente Shangó Para ponerte tu rola Pero antes Voy a poner para mi amiga Grindeli Antes es que le quedé de ver este tema Desde el sábado Y sí, la verdad No sé, se me pasó No me acordé O sencillamente ya estaba Es que si nos mareamos Me cae Pues échenle Un pomito de alitrito Que nos tomamos ese solito Él y yo No, si salgo Pero bueno Eso ya pasó Eso ya es historia Ahora para mi amiga Grindeli Y las chicas de negro El tema se llama así Ya me cansé Ahí está amiga Grindeli Y las chicas de negro Diego La Nena 805 Buenas tardes Nena 805 El tema se llama Ya Ya me cansé Dice esa no pinche Ay tu abuelo Papá Por ir viviendo Este castigo Ya me cansé Salsea con las chicas de negro Para que vean como las quiero Condenadotas Y si a mí mándame también un beso primo Para el pato de Shomecla un beso Va que va Ahí también salió chido Para la señora Patia Escobedo Ahora el fuerte soy yo Ya me cansé Un saludo para mi banda soy Ahora el fuerte soy yo Solo Si señor Si señor Para su banda del sol Para Polinor y su sonido sonero Ahí va Ahora el fuerte soy yo Ahí está Parales Gutiérrez Y con cora te voy a hacer Que sabroso Ahora mi carnalito Álex Gutiérrez Vía Facebook Saludos papá Soy yo Pero te juro No habrá mujer Que me aguante Oh no 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 Ahí está Parales Gutiérrez Ahí está Parales Gutiérrez Contigo Contigo Ahora te voy a pedir Que ya te olvides de mí Que no vuelvas a insistir Y que te apartes de una vez En mi camino Ahora el fuerte soy yo El que controla Ahí está Parales Gutiérrez Y las chicas de negro Para Jacqueline Montes Que ya no aguanta Ni un saludo Una lana Nere Una lana Ahí va Ahora el fuerte soy yo Y con cora te voy a hacer Adelante Ahora el fuerte soy yo Aquí el bravo soy yo Y el más duro Soy yo Pero te juro No habrá mujer Que me aguante Oh no 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 Lleva Dice Don Forís Póngale 50 dólares más A esa rola A Paloma de Guadalupita Y por acá Se dice Póngale otros 3 pesos Está más jodido el ala Pero igual y le regresa Tómalo Ahí está para Sonido Weekend Saludos para Torino y Toña Karen Parte de Sonido Weekend Para Cruzito Oriete Shangó dice Ahí va Ahora yo soy más fuerte Ya no soy tu prisión Ahí está para la Paloma de Guadalupita Otro pedazote 500 dólares Ahí va Ya me cansé Ya me cansé Como es tronco y termino Aquí la historia acabó ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices Alan a tu novia? ¿Cómo le dices? Ya me cansé Ahí va Como es tronco y termino Aquí la historia acabó ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices a tu amor? ¿Cómo le dices Grindelia? Ya me cansé Upa mamacita Para dulce Un azúcar y miel Para el Oriete Shangó Buenos días papá Aquí está para Marco 1 Marco 1 Que no vuelvas a insistir Y que te apartes de una vez En mi camino Dice por favor Poliforís Ponle 6 kilos de azúcar a esa rola El que controla Que le agarre diabetes a la chancluda Va Telerita Va que va Ahora el fuerte soy yo Que ya no aguanta Ni un segundo Tus desprecios Ahora el fuerte soy yo Y con coraje Voy a seguir adelante Ahora el fuerte soy yo Aquí el bravo soy yo Y el más duro Soy yo Pero te voy Dice abuelo Ponle 5 mil dólares papá Ya me cansé Hija de la chilindina Ahora ya se cansó el chabuelo Y la historia acabó Yo ya no quiero estar conmigo Ahí está para María y Maylen De sonido wicked Te voy a pedir Para Cris Salas Para Dulcecita Y no vuelvas a insistir Ahí le va Ya me cansé Hoy no más Lo nuestro aquí terminó Aquí la historia acabó Yo ya no quiero estar conmigo Para la paloma de Gualupita también Ahora te voy a pedir Y esa rola está chingona Póngale un cacho más Que equivalga a 50 dólares Va paloma de Gualupita ¿Cómo le va a decir a Justo Hipólito? Ay 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 Lo nuestro aquí terminó Aquí la historia acabó Y ahí está para mi carralito de sonido wicked Ahí va Ahora te voy a pedir Que ya te olvides de mí Que no vuelvas a insistir Y que te apartes de una vez En mi camino Ahora el fuerte soy yo Ya me cansé El que controla ayer y al fin tus sentimientos Ahora el fuerte soy yo Dice Alan Gutiérrez Forís ¿Cómo les vamos a decir a las hijas de la chilindrina? Así Alan Yo perdí el hilo Ya valió Marta O sea que o sea A ver bicho Forís A ver ¿Era aquí o qué? Ah Alan ahora si ya viene Dice ¿Cómo le vamos a decir Forís A las chavas A las hijas de la chilindrina? Así Ya me cansé Ya, ya, ya Forís Ya Basta, basta Hola Grindel Y las chicas de negro Dice ya me cansé Que no me peleen Forís Erika Méndez I'm sorry Es que está usted muy lejos Y que te apartes La conchita cortes En mi camino Ahora el fuerte soy yo El que controla ayer Y al fin tus sentimientos Ahora el fuerte soy yo Ahí está para Albayena y David Maya De parte de Carlitos Texas Ahí va Ahora el fuerte soy yo Y con cora ¿Qué voy a hacer? Adelante Dice No la termine Forís Póngale mil pesos Yo se los pago Don Forís Atentamente Conchita Cortés Bah Ya me deben un buen de lana Me cae Pero tendría esta para Ernesto el Salsero Buenos días Dice buenos días cómplice mío Ya estoy aquí Ya me cansé Porque el innombrable No me pela Bueno Yo voy a hablar muy seriamente Con el innombrable Saludos Estrellita Perros del Bar Ahí va Saludos para el innombrable Que esté donde esté Y hasta donde esté Ahí está para Manuel Es todo Es todo Ahí va Fuerte Ahora yo soy más fuerte Ya no soy tu prisionero Tampoco ni mi sirviente Fuerte Ahora yo soy más fuerte Me cansé de tus desprecios Vengame de tu expediente Fuerte Fuerte No se les olvide la invitación Para el día de mañana Sonido Zamora y Sonido Kingwood Por favor ya no me llames Invita a la familia del Garniño Ahí va Haré todo lo posible ballena Te lo juro que sí Me encantaría ir El problema es que como les digo Yo no conozco allá a nadie En el maloio del río Con quien llego Con quien me reporto O sea Es difícil Es difícil Un saludo muy especial para Fantasmita De parte de Alan Gutiérrez Y su papi Ahí está un saludote Fantasmita Venga Ya se va el tema Por fin Por fin Se acabó la rola No bueno A ver Dice por acá Haré todo lo posible También Sonido Cóndor De Venezuela Ah no Y Cuerdas de Venezuela Repórtate con mi carnal Lípica